Música Hola que tal, bienvenidos a Mangadic, soy Victor y espero que estén bien Nos encontramos en un nuevo video y que en este caso se trata de uno de los lanzamientos por parte de la editorial Panini Para el mes de febrero y que ya por el titulo del video saben de cual manga se trata Ya por ahí en Facebook llegue a publicar de lo que estaría hablando Y pues sin más detalle vamos al inicio a este video Y como ya saben el manga para hoy es nada más y nada menos que Magi Un manga shonen del género de aventura fantasiosa con sus buenos toques de comedia Creado por Shinobutaka y que cuenta hasta la fecha con 34 tomos y que se sigue publicando Y bueno, este es uno de los nuevos lanzamientos por parte de Panini y que ya estaba ansioso por comprarlo Ya me habían platicado hace tiempo de esto y que de hecho fue una persona, una amiga Que ya hace tiempo ella subía videos también en Youtube hablando sobre mangas Tal vez algunos se la recuerdan, quien sería Jimena M2 Y ella me platicaba de repente mucho sobre esta serie Ya que era una de sus favoritas y me llamó la atención Así es que cuando Panini lo anunció pues nada que aprovechar la oportunidad para comprarlo Y ahora sí conocer de lleno esta serie que la verdad me está gustando mucho el estilo que lleva Al inicio la historia nos presenta a un pequeño joven que se encuentra deambulando en el desierto Y que llega al escondite de un grupo de ladrones pidiéndoles algo de comer Ya que se encuentra bastante hambriento y pues ya sabrán que los ladrones reaccionan de una manera bastante sorprendida Y burlándose de todo esto, intentando sacarle todas las pertenencias de valor y venderlo Pero que de manera sorpresiva pues este chico de repente saca unos brazos enormes Y parece ser que acaba con ese grupo de ladrones Ahí es cuando nos pasamos a una ciudad oasis en la cual nos toparemos con unas chicas que se encuentran vendiendo una mercancía En lo que sería un bazar y que pues bueno, estas chicas se nos presentan como Leila y Zaza Ahí es cuando por coincidencia volvemos a ver a este joven el cual se ha metido en el lugar en el que las chicas guardaban su mercancía más valiosa Y que este sin tanto pensarlo se la ha comido sin darse cuenta de lo que realmente estaba haciendo Y que luego se presenta como Aladdín quien sería un pequeño viajero Y que pues bueno, ya una vez que las chicas le comentan de que se está comiendo algo muy muy importante Este se ve asustado y las chicas lo obligarán a trabajar para ellas por tres días sin alguna paga Con lo que parece ser que nuestro chico no se ve muy molesto Es ahí mientras que nuestro protagonista Aladdín platica con las muchachas Cuando les comenta que este se encuentra viajando para encontrar tesoros junto con su amigo Y que de hecho está buscando un objeto en específico El cual en cuanto la encuentre pues hará feliz a su amigo Y este decide presentárselas A lo que de la nada saca una pequeña flauta dorada Y la presenta como a Hugo Kun Y claro que las dos chicas se ven confundidas con lo que el joven está diciendo Pero este aprovecha para tocar la flauta Y es ahí cuando volvemos a ver los dos brazos enormes que salen de la flauta Y pues bueno esto sorprende a todos los que estaban ahí cerca Y que vieron lo que estaba pasando Y durante todo el escándalo que estaba sucediendo Vemos que dos personas sospechosas se fijan específicamente en Leila Pero que nuestros jóvenes continúan con su día Y terminan llegando a lo que sería el campamento de la caravana Y que mientras todos dormían Leila se da cuenta de que Araín está haciendo algo indebido Y termina golpeándolo A lo que luego se pondrán a platicar Y pues esta chica hablará sobre su relación con Sasa Y que la considera una amiga muy valiosa Al día siguiente la caravana se prepara para partir Y están tomando la decisión de cuál ruta tomar A lo que Leila les comenta Que lo mejor sería irse por la ruta 4 Ya que con la información que tiene Ella está enterada de que en la ruta 3 Hay un escondite de ladrones Y que pues probablemente podrían ser asaltados Es ahí cuando aparecen los dos tipos Que con anterioridad ya habíamos visto Y que se acercan como si nada a esta chica Comentándoles a todos los de la caravana Que ella es una ladrona Y luego de que nos dan más detalles Sobre lo que esta suele hacer Vemos que el jefe de la caravana Pierde la confianza de Leila Dejándola de lado Y optando Por seguir La ruta 3 A lo que Aladín Le comenta que si no piensa hacer algo Para ayudar a sus amigos A esas personas que Intentaba ayudar Y pues a pesar de que la situación Está un poco complicada Aladín ofrece ayudarle Y hacer hasta lo imposible Para proteger a Sasa Que luego veremos Que la caravana Ha sido rodeada por los ladrones Pero que justo a tiempo Para salvarlos Llegan Aladín y Leila De una manera un tanto impresionante Como ya ustedes pueden ver Y que este cuerpo enorme Viene a ser también parte de la magia De la flauta dorada Que viene cargando nuestro protagonista Es entonces cuando el jefe de los ladrones Les comenta a sus subordinados Que esto viene a ser un yin Un espíritu Que aparece en las leyendas Y que Como de costumbre Se les tiende a encerrar En objetos metálicos Y justo vemos que Aladín Se encarga de vencer a estos tipos Y después vemos que sin querer Leila toca A este cuerpo enorme Llamado Hugo Quien Tiene un cierto problema con las mujeres Y que tiende a ser bastante tímido Por lo que pierde la conciencia Y ya no se puede mover más Pero que luego de que la situación Pareciera complicarse Nuestro protagonista Sopla la flauta Y De manera sorpresiva Termina lanzando el cuerpo de Wokun Desde las alturas Cayendo en el grupo De los ladrones Terminando de golpe Impactante Toda esta problemática Es así como esta pequeña aventura Con las muchachas de la caravana Se termina de buena manera Y vemos a nuestro pequeño Protagonista Siguiendo su camino Concluyendo con lo que sería El primer capítulo Y así en lo que resta del tomo Veremos el trayecto De Aladín Quien luego Se topará con un joven Conductor Llamado Alibaba El cual Tiene ciertos sueños Pero para que este joven Pueda cumplir con sus ambiciones Deberá ganarse la amistad De Aladín Y así iremos Descubriendo un poco más Las habilidades De este Con el estilo de dibujo Los personajes principales Se ven como un tanto Peculiares Ya que tienen unas características Como más simples No sé Y Por ejemplo Los ojos se ven un poco más Grandes Algo Típico del manga Y otros personajes No sé Se ven como un poco más realistas Con un Detalle No sé Más específico La verdad es que Me agrada mucho El estilo de dibujo De esta autora Y que de repente Juega mucho Con Los elementos Graciosos Al dibujar Como unas caras Muy muy chistosas Algunas Como muy Exageradas No sé Hay una parte Que me dio Un montón de risa Que Es esto O sea Nos tapamos Con esta clase De De dibujos Y la verdad es que Me sorprendió Bastante O sea Esta Esta página Fue Algo que me sorprendió Mucho Y me dio En serio Que Un montón De risa Y Es lo que les digo Creo que La autora Sabe Muy bien Cómo Detallar Esos momentos Graciosos Aparte De que Los personajes Tienen un estilo Muy Muy No sé Simpático Como que Como que Te sientes Cómodo Estando Con ellos Pero La verdad es que El estilo De dibujo Aunque En algunos momentos Se ve un poco Como Sencillo La verdad es que Está bastante agradable A la vista Disfrutos mucho De la lectura Y los fondos Se ven Muy bien La verdad es que Es un buen Estilo de dibujo La edición Como ya saben Es por parte De Panini Con un formato Tancobon Que serían El formato Regular Con unas dimensiones De 11.4 Centímetros De Largo Por Unos 17.6 Centímetros De Alto Y Pues bueno En la portada Vemos que Está Pues tiene un diseño Bastante sencillo En la parte de arriba Tenemos lo que sería El título de la serie En este caso Maggi Tenemos una ilustración Completa En el que Podemos ver a nuestro Protagonista Aladin En la parte de abajo Vemos el Número del tomo Que en este caso Es el 1 El nombre de la autora Shinobu Otaka Y el logotipo De Panini Manga Veámoslo Un poco más De cerca En la contraportada Tenemos un fondo Blanco Con una ilustración En medio Nuevamente De nuestro Protagonista Aladin En la parte de arriba El título De Maggi El número del tomo En este caso El 1 El nombre de la autora Abajo Una descripción De lo que va la serie El logotipo De Panini Seguido Por la restricción De edades Que es para mayores De 13 años Y el precio La indicación Del precio Que es de 85 pesos Con su respectivo Código de barras Y su código ISBN Y en el lomo Como podemos ver Hasta arriba Tenemos el logotipo De Panini El título De la serie Maggi El número del tomo En este caso El 1 El nombre de la autora Y una ilustración Que a veces Se coloca En los lomos Y que en este caso Pues sería Lo mismo De la portada La calidad del papel Es el que ya conocemos Que maneja Panini Hojas No muy blancas Un tanto amarillas Y pues el gramaje Es uno regular No son tan delgaditas Las hojas El entintado Es uno Muy bueno La verdad es que no vi detalles Con este Con este asunto Así que fueran Problemáticos Y que recuerden No vi Errores Por ejemplo Así errores de dedo Bueno a lo mejor Y me topé con uno Pero fue muy poquito La verdad es que Esta edición La vi un poco más cuidada De cierta manera Y vemos aquí La comparación de tamaños Con otros tomos El de en medio El de Yamahiro Vendría a ser también De la editorial Panini Con un formato Un poco más grande Y luego tenemos Un tomo de Beast Media Como pueden ver Y prácticamente Sin nada más Que comentarles Sobre este manga Pues ojalá Que le puedan dar Una oportunidad Si les haya llamado La atención O si estaban pensando Comprarlo Pues ojalá Que con este video Les haya dado Alguna idea Pues a ver Ya luego me comentarán Si es que lo compran O lo leen Ya me comentarán Que les pareció Y pues si Prácticamente Eso es todo Lo que les puedo comentar De este manga Y bueno Eso fue todo El video Por hoy Ojalá Que le hayan disfrutado Como ya saben Ya es costumbre Quiero mandar Algunos saludos Que primero tenemos Un saludo Para Hatsune Jesús Un saludo Para Rama Vela Un saludo Para JuanFran197 Un saludo Para Janet Li Un saludo Para Francisco Ruiz Ángel Un saludo Para Jarvin Santana Y finalmente Un saludo Para Emeline Bonderhey Recuerden que si quieren Que próximos videos Les manden saludos Por favor comentenmelo También que Que cosa que quieran Mencionarme Lo pueden hacer Yo con gusto lo hablaré Y trataré de responderles Lo más pronto posible Y bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Compártelo con amigos Que también les puede gustar Y nos vemos En otro video Chau Chau